Este lunes 27 de julio a través de Canal Institucional, a partir de las 9 de la noche, Colombia tiene control. El espacio institucional de la Contraloría General de la República, el control fiscal sobre las elecciones regionales del próximo 25 de octubre. Entrevista con el Contralor General Eduardo José Maya Villazón acerca de la circular externa 011 que establece prohibiciones para los servidores públicos en esta época electoral. Hacemos un llamado a estos gestores fiscales, a estos ordenadores del gasto, que cumplan estrictamente con las observaciones y deberes que ellos tienen como servidores públicos para evitar estos propósitos proclives que existen en los procesos electorales de nuestro país. Nos encontramos el próximo lunes 27 de julio, a partir de las 9 de la noche, en un nuevo capítulo de Colombia tiene control a través de Canal Institucional, el programa institucional de la Contraloría General de la República.